Música 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 Y con mucho cariño Saludamos A mi querido padre Sebastián Mello Mendoza Y a mi madrecita María Teresa Vázquez López Dejo y colante a las flores Música 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 y ya no sé yo, y ya no sé yo, ya no sé yo. Y ya no sé yo. Y ya no sé yo, y ya no sé yo, y ya no sé yo, y ya no sé yo. Y ya no sé yo, y ya no sé yo. Y con mucho cariño para mi primo Erick Ramírez, hasta allá Alabama. Y para mis primos, Ángel Romero de Jesús, Alfredo, Ismael, y para toda la familia Romero de Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!